bienvenidos seguimos el vídeo donde lo habíamos dejado si no lo habéis visto os dejo el enlace abajo en la descripción salimos de bayona para llegar a nuestro segundo alojamiento que está en ogrov la península está conocida como el caribe gallego además de relajarse en sus playas de aguas cristalinas y arena fina puedes probar algunos de los mejores mariscos de galicia buenos sitios para comer mariscos son asador o chiringuito marisquería beira mar fue el mesón do mar entre otros ogrove cuenta con paseo marítimo de unos 3 kilómetros que pasa por los principales puntos de interés como su playa confín que tiene una curiosa escultura su ajetreado puerto la lonja también pasa por el ayuntamiento y el monumento a la familia se puede reservar excursiones de este anunción del Javá la se sabe que se sienten con el mariscatoria que se puede hacer un bar presión del Javá, ahora, se puede reservar excesión de las en barco para ver y entender cómo funcionan las bateas donde se cultivan mejillones, ostras y vieras, disfrutar de las vistas, observar el fondo marino y degustar mejillones al vapor acompañados de una copa de vino blanco. Ha sido una experiencia muy agradable, un buen ambiente, vara libre de mejillones y todo esto por 20 euros por persona. Muy recomendable. Otra playa de Ogrove es la de área grande de 300 metros y resguardada del viento. Se puede subir en coche hasta el mirador del monte Siradella, que es el punto más alto de la península y ofrece increíbles vistas de la playa a Lanzada. La playa de la Lanzada mide unos 2.700 metros con arena blanca y es una de las más famosas de Galicia. Situada en los municipios de Ogrove y Sanjenjo, se encuentra rodeada por un bello entorno natural con dunas y tiene un gran oleaje ya que está al mar abierto. Hoy vamos a visitar la isla de La Toja, esta que está delante y está unida a Ogrove por este puente. Nosotros hemos podido ir andando porque estaba delante de nuestro hotel. Ofrece una gran oferta de balnearios, hoteles lujosos y otros puntos de interés que vamos a ver a continuación. Esta es la capilla de San Caralampio, también llamada de las conchas y se trata de la única ermita en todo el mundo, revestida en su exterior por conchas de vieira. Se hizo esto para impedir que el agua traspasase sus paredes y evitar así humedades y deterioro de la estructura. Como dato curioso, esta capilla acogió en 1996 la boda de Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno de España. El entorno y los jardines son muy agradables para pasear. En la misma zona se encuentra la antigua fábrica de productos de cosmética, perfumería y jabones, La Toja. En la actualidad los productos ya no se fabrican aquí, pero en la tienda museo se encuentran a la venta muchos de ellos. Fui. También hemos podido admirar unas bonitas mansiones con vistas al mar y un campo de golf. El próximo día fuimos a pasarlo en la conocidísima localidad de San Genjo, que es uno de los destinos más populares para los turistas del resto de España que buscan sol, playa y buena gastronomía y también su ocio nocturno. Se puede recorrer el largo paseo marítimo repleto de bonitas playas como Silgar, Panadeira y Carabuceira, además de multitud de heladerías, cafeterías o restaurantes con vistas a la ría de Pontevedra. Si eres amante de las compras, puedes perderte por las calles comerciales del interior. La playa Silgar destaca por su ambiente acogedor y la protección que ofrece al estar resguardada del océano Atlántico. Es una playa urbana que cuenta con edificaciones a pie de playa, por lo que podrás encontrar todo tipo de servicios. En sus extensas playas se pueden practicar surf, vela, kayak o submarinismo. En el puerto deportivo Juan Carlos I podrás admirar lujosos yates y embarcaciones. Además de las atracciones típicas de un puerto deportivo como restaurantes y tiendas, ha desarrollado una gran zona comercial que incluye equipamientos náuticos, zonas de aparcamiento y un amplio espacio peatonal. Para los amantes de las vistas panorámicas, es recomendable ir hasta el mirador da granja, desde donde se obtienen vistas impresionantes de la playa, las islas de Ons y Cíes en la distancia. A solo 10 minutos en coche de San Genjo encontramos un pintoresco pueblo de pescadores conocido por sus oreos, situados al borde del mar y sus cruceros, emblema de la cultura gallega. Los oreos son unas pequeñas construcciones elevadas que se usaban para resguardar los alimentos de la humedad y los animales. La villa marinera de Convaro se ha convertido en una parada obligatoria para cualquier viajero por las rías baixas. Entre sus calles también se alzan preciosas casas marineras con balcones repletos de flores y color. La rua do mar es una de las zonas más bonitas, aquí encontrarás multitud de antiguas viviendas de pescadores, tiendas de souvenirs y restaurantes. La rua do mar es una de las zonas más bonitas, aquí encontrarás multitud de antiguas viviendas de pescadores. Convaro también tiene un puerto deportivo que se extiende a escasos metros del casco antiguo por toda la línea de costa. Por su diseño fue galardonado con premio y distinción de nivel superior para sus servicios e instalaciones. El centro neurálgico de la villa se localiza en este punto que destaca por la presencia de bares, locales comerciales y restaurantes de comida típica. El balcón natural con la mejor panorámica de combarro se encuentra en la pequeña playa do padrón, aquí podemos disfrutar de una de las caras más conocidas y fotografiada de esta villa marinera. No podríamos estar en la provincia de Pontevedra sin visitar su capital. Con un casco antiguo bien conservado, una arquitectura impresionante y una vibrante vida cultural, esta ciudad ofrece una experiencia inolvidable para quienes buscan sumergirse en la autenticidad gallega. Empezamos la visita por la plaza de España para ver las ruinas de Santo Domingo y seguimos hasta la plaza de la Peregrina y a pocos metros está el convento de San Francisco. Todo el casco antiguo está repleto de plazas como la plaza de Méndez Núñez, la plaza de la verdura o la plaza de la leña, muy animadas y con multitud de terrazas. La iglesia de San Pantolomé es de muy evidente estilo barroco, como podéis comprobar, con lo recargado a la piedra de la canchara, se presenta diferentes estilos, diferentes elementos, jugando con los claroscuros, las luces, las obras y también con el silencio. A donde no me arrepiento para nada de haber ido es a solo 4 kilómetros de Pontevedra, donde se encuentra el Paso de Lourisán. Se trata de un elegante edificio señorial de estilo ecléctico modernista, con influencias de la arquitectura francesa, remodelado en el siglo XIX. Este palacio de más de 2.000 metros cuadrados ha tenido varios usos a lo largo de los años, así como diferentes propietarios, comerciantes y empresarios, siendo actualmente en desuso y en propiedad de la Junta de Galicia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!